Es claro que el hombre para poder subsistir debe realizar actividades de diverso tipo que tienen como objetivo principal proveerle de aquellos alimentos necesarios como alimentos, abrigo, protección, entre otros. Sin embargo, hoy en día las sociedades complejas en las que vivimos hacen que esto no alcance y surgen así innumerables trabajos que tienen que ver con necesidades secundarias como bienes materiales o servicios. De cualquier modo, el trabajar genera al humano un salario, un pago o producto a partir del cual establece su subsistencia. Al mismo tiempo, es sabido que el trabajo, además de permitirle al hombre y a la mujer proveerse de un sinfín de otras cosas, también le brinda riqueza intelectual e incluso social, ya que le da la oportunidad de interactuar con otras personas, de conocer más sobre la actividad que realiza, de sentirse útil, de descubrir capacidades y habilidades que no conocía, además de decidir sobre su vida, de tener un porvenir y de poder planear un futuro. El trabajo es considerado hoy en día como un derecho humano y social, por lo tanto, es central que se reconozca desde las responsabilidades que tenemos por cumplir. Aquella persona que no tiene trabajo puede caer en situación de desesperación, depresión, pérdida de autoestima e incluso puede llegar a verse necesitado de resolver sus necesidades a través de otras actividades.